Lejicanas presenta Jicotencal, autor anónimo, narrado por Mauricio Rodríguez. Libro cuarto Cuando las divisiones intestinas rompen la unión de un pueblo, este es, sin recursos, la víctima de sus enemigos. Y más infaliblemente, si la astucia y las artes de la política se saben aprovechar de las ventajas que les ofrece la discordia. Pueblos, si amáis vuestra libertad, reunid vuestros intereses y vuestras fuerzas, y aprended de una vez que si no hay poder que no se estrelle cuando choca contra la inmensa fuerza de vuestra unión, tampoco hay enemigo tan débil que no os venza y esclavice cuando os falta aquella. Tlaxcala es un ejemplo palpable de esta verdad. Ni el valor y fuerzas de su ejército, ni la magnánima resolución de su bravo general, ni la prudencia, sabiduría y virtudes del anciano Jicotencal, nada pudo salvarla de la ruina a la que le arrastraron las parcialidades. Estas eran las reflexiones que hacía en secreto el senador patriota y su virtuoso hijo después que vinieron desvanecerse todos los planes que el amor de la patria les había sugerido. Mas como el verdadero patriotismo no se abate en la adversidad ni seda a los obstáculos, estos dos grandes hombres se consolaban esperando que algún día se mostrase la fortuna menos enconada contra su infeliz república. Hernán Cortés siguió el camino de Cholula sin inconvenientes, mas no sin inquietud, por la memoria de la última escena, en que la resolución de Teutila y el heroísmo de Jicotencal le habían hecho hacer un papel tan desairado. Ya comenzaba a servirle de peso una mujer cuya valiente y constante resistencia amenazaba hasta su gloria y su fama, y en su despecho resuelve hacer las últimas pruebas contra su firmeza y deshacerse de ella a cualquier costa si no podía rendirla. El ejército pasó la noche a una legua de Cholula, y, mientras todos descansaban, la infeliz Teutila tuvo que sostener el más terrible y obstinado ataque contra su honor. Lágrimas, ruegos, humillaciones, protestas, regalos y promesas, todo fue en vano. Hernán Cortés no pudo conseguir ni una sola palabra de respuesta. Las amenazas y los insultos más atroces no produjeron mejor efecto. Teutila perseveró en su mismo silencio y, con este, triunfaba siempre de su insolente tirano. Al fin la violencia y la fuerza hubieran quizá consumado el crimen si los gritos espantosos que daba la inocente víctima, debatiéndose contra su colérico opresor, no hubieran causado una alarma en el campamento. El rumor de los soldados más inmediatos a la escena se comunicó a todos como una ola que crece y se extiende a medida que se aleja de la playa. Y lo que en unos fue solo un movimiento de indignación se convirtió a lo lejos en miedo y sobresalto, y el grito de ¡A las armas! se repite por todos los soldados entre la confusión y el desorden. Hernán Cortés tuvo que acudir a todas partes para contener su gente, la que no se tranquilizó hasta que la aurora disipó sus temores con las sombras de la noche. Inmediatamente se emprendió la marcha, y al poco tiempo entró el ejército en Cholula. Allí encontró Hernán Cortés los embajadores de Motezuma, a cuya cabeza estaba el general Teutile, tío de su prisionera. Después de las ceremonias de etiqueta, reclamó Teutile la persona de su sobrina como una súbdita del imperio. Hernán Cortés conoció que le era ya imposible justificar su violencia y, para no perjudicar a sus miras políticas, cedió al fin, sacrificando sus pasiones en el altar de la ambición, su ídolo favorito. Así, pues, contestó a Teutile que su sobrina no estaba presa, sino solamente guardada para entregarla a sus parientes, libre de su mayor enemigo, Jicotencal. Que este bárbaro, rústico y feroz, como todos los tlaxcaltecas, había seducido a Teutila en el mismo momento que su brutalidad acababa de asesinar a los autores de sus días. Que el imbécil cacique de Socotlán, que había sucedido al padre de Teutila, permitía a ésta una comunicación escandalosa con el general de una nación enemiga, encubriendo, con el pretexto de sus amores, las maquinaciones que se urdían para separar a Socotlán de la obediencia a su legítimo soberano, el emperador Motezuma. Que deseoso él de poder obligar a este gran príncipe, había aprovechado la ocasión de hacerle el servicio de impedir las negociaciones traidoras, quitando el pretexto para continuarlas y convencido de que algún día sería conocida su buena y leal intención. Si entre tanto que este día llega, añadió, tú te dejas engañar por las ficciones que te pintará una joven apasionada y seducida por tus mayores enemigos. Podrás obrar como mejor te parezca, pero te advierto que la traición de Socotlán contra tu rey está reprimida solo por la separación de esta joven ilusa. Jicotén calama brutalmente, y el no perderla para siempre es lo que le detiene en sus proyectos ambiciosos. De este modo consiguió el astuto Cortés privar a Teutila del afecto y confianza de su tío, en el que supo exaltar todas las pasiones con una contestación tan artificiosa, y cuyo veneno iba tan hábilmente encubierto. El general Teutile mandó salir inmediatamente para México a su sobrina, cuyas lágrimas y ruegos no pudieron alcanzar que el resentido tío oyese su justificación. Y la desgraciada, cuanto virtuosa Teutila, fue a casa de sus parientes a recibir los baldones y duros tratamientos que se suelen dar por una familia pundorosa a una joven abandonada. Los escandalosos horrores de Cholula, cometidos por el ejército de Hernán Cortés, llegaron apenas confusamente a noticia de los tlaxcaltecas, cuando su valiente general vuela a la cabeza de sus guerreros decidido a ponerse de parte de la justicia, meditando siempre sobre los peligros de su patria. Desgraciadamente, a su llegada, el terror y la desolación habían derramado sobre la hermosa y rica Cholula la silenciosa tranquilidad de los cementerios, y las nuevas ofertas del general y ejército de Tlaxcala fueron desechadas por las mismas razones que dictó la política de Cortés a su salida de la república. Después que Jicotenca lo hubo llenado sus deberes públicos, el amor y su carácter franco y noble le sugirieron la idea de solicitar una conversación con Teutila, obtenida la cual le habló de esta manera. Aunque el destino nos ha hecho enemigos, me lisonjeo que la franqueza con que te voy a abrir mi pecho desarmará la prevención con que puedas mirarme. El corazón de un valiente es siempre generoso. Teutile, yo amo a tu sobrina. Sus virtudes tienen el mismo imperio sobre mi alma que sus gracias sobre mis sentidos. En el momento de la infausta victoria de Socutlán, su ternura filial prodigaba los consuelos más dulces a su padre, herido de muerte. ¿Quién hubiera podido ser insensible a una escena tan interesante? La misma virtud derramando un bálsamo celestial sobre las agonías de aquel anciano respetable. Sí, general, el ardor del soldado, el furor guerrero, el entusiasmo del triunfo, todo desapareció a la vista de la misma humanidad personificada en tu encantadora sobrina. Este inestimable prenda me cupo en suerte por derecho de guerra. Mas, ¿qué dignidad manifestó en sus resentimientos? ¿Cuánto decoro en su conducta? Mis soldados la respetaron como a un ángel del cielo, y yo la adoré como la soberana de mi corazón. No obstante, fiel a las leyes de mi país, nada pude hacer más que darle la libertad y ofrecerle la promesa de que ninguna otra la destronaría del imperio que ejercía sobre mi alma. Pero, lo que es aún más doloroso, su calidad de extranjera ha atado mis pasos e impedido mis diligencias para salvarla de la indigna esclavitud en la que la hace gemir ese jefe feroz que la fatalidad ha arrojado a nuestro país. Tú puedes hacer por ella más que yo. Puedes reclamarla bajo el doble título de su tío y de embajador de su rey. Y si el peligro que nos amenaza a todos te hiciera deponer antiguos y enconados resentimientos, conocerías que nuestro interés común no nos deja más alternativas que la de escoger entre nuestra ruina y nuestra unión. Tlaxcalteca, te sienta bien hacer en mi presencia el patriota y el sensible, después de haber sido el asesino de los honrados caciques de Xocotlán, el seductor de su débil hija y el corruptor indigno de los vasallos de mi rey. Yo velo sobre tan sagrados intereses y no necesito ni de tu cooperación ni de tus advertencias. Siguen tus maquinaciones ambiciosas y dejen paz a los que siempre han conducido el honor. Es verdad, Teutile, que Tlaxcala ha dado oídos a las proposiciones de alianza que le ha hecho Xocotlán. ¿Y cómo podríamos negárselos a los que nos piden nuestro auxilio para recobrar sus derechos hollados por un tirano? Empero jamás la ambición ni los deseos de engrandecernos mancharon nuestras nobles intenciones. No es lo mismo desear ganarse amigos protegiéndolos en su opresión, que tratar de extender un dominio tiránico e injusto. Más, ¿quién ha pervertido tu buen juicio a términos de que me tengas por asesino, seductor y sedicioso? Enseguida le informó Jico Tencal, con su natural franqueza del estado interior de Tlaxcala, imponiéndolo en el pormenor de todas las intrigas de Magiskatzin y de las fatales consecuencias que habían producido, tanto con respecto a la seguridad de la república como a su desgraciada sobrina, tan tiránica y bárbaramente perseguida por Hernán Cortés. El virtuoso tlaxcalteca se iba abriendo un acceso favorable a la estimación del mexicano, y, resentido su punto honor de la agria respuesta de éste, concluyó diciéndole, Busca a Teutila, y que ella misma te diga lo que Jico Tencal ha hecho en obsequio de su patria el día de la salida de esos extranjeros. Y, cuando me conozcas, trátame, si te atreves, de alevoso y de seductor. Teutile, que ya estaba conmovido por la verdad y por la fuerza de las expresiones de su antiguo enemigo, le dice con bastante sensibilidad. Dame la mano, tlaxcalteca. Mi corazón se rinde y Teutile es tu amigo. Tanta virtud, tanta nobleza y tanto valor no pueden ser fingidos. Pero, Jico Tencal, tú al fin tienes todavía una patria, cuando nosotros, ah, no tenemos más que un gobierno despótico, imbécil y cobarde. Motezuma, devorado por una sed insaciable de poder y de riquezas, se hace cada día más odioso a los pueblos, que le vendían una obediencia sumisa. Desconfiado, suspicaz y cruel, atormenta a sus súbditos, sin que los males que les hace sufrir calmen las mortales angustias que le causan sus pavorosos temores. Pasa su vida solo y encerrado con sus recelos y con sus tesoros. Y, cuando la necesidad le obliga a dejarse ver, su mirar siniestro y vago, su respiración entrecortada, su inquieto movimiento, su silencio estúpido. Todo descubre el roedor desasosiego que agita su conciencia. Y, por cúmulo de males, hecho un vil esclavo de las preocupaciones más ridículas, es el juguete y la burla de la abribonería de sus sacerdotes, que le han puesto cadenas hasta en el entendimiento. Tal es el jefe que tiraniza 20 naciones, cada una de las cuales bastaría por sí sola para aniquilar a esos extranjeros. Mas, divididas estas naciones entre descontentos y irritados de tanta tiranía y tímidos y envilecidos esclavos, los primeros se dejan ganar por ese capitán astuto y los segundos tiemblan a la vista de sus armas y de sus animales de guerra. Y, en semejante situación, el estúpido monarca no hace más que manifestar sus recelos y sus temores, enviando ricos presentes a sus enemigos y atrayendo así su codicia hacia su país, que no le opone ninguna resistencia y dentro del cual encuentra los medios de subyugarlo. Yo fui uno de los embajadores que Motezuma envió a esos extranjeros cuando llegó a México la noticia de su arribo a nuestras costas. El jefe tiene valor y talentos, y a la vista de los incendios de sus naves, lo creí un hombre capaz de las más grandes acciones. Nuestro extenso imperio se encamina rápidamente a su disolución, porque, cuando el despotismo y la tiranía toman las riendas del gobierno, el azote que descarga su mano de hierro irrita al fin a los que tiran de su carro, y más pronto o más tarde, siempre arrastran los hombres a los que quieren conducir con la violencia y la opresión. Si ese extranjero cuyas prendas me admiraron se hubiera puesto de parte de la justicia y de la equidad, si nos hubiera dado ejemplos de moderación, de sabiduría y de virtud, ¿qué importa de la parte que nos viniera el bien, como los pueblos fueran felices? Estas eran las disposiciones generales de los mexicanos. Por ellas se han aliado con los extranjeros varios caciques poderosos, a quienes han seducido fácilmente la bizarría de sus empresas. Y esta era la única esperanza que nos quedaba después que conocimos que el cegado e impotente Motezuma, sepultado entre tesoros inmensos y con millones de combatientes a sus órdenes, es incapaz de salvar su imperio de 500 hombres que lo invaden. El continente entero se brindaba a ese advenedizo, en cuyo favor explicaba con complacencia las absurdas y vagas profecías con que se alimentaba la credulidad. Pero las tragedias espantosas de Cholula han disipado nuestras esperanzas como una tormenta que asola en un instante los campos que nos prometían la abundancia. Ese pérfido, ese monstruo, entra entre nosotros como amigo y aliado. Conoce que en los ricos habitantes de la ciudad no tiene ya que temer el valor rígido de los republicanos de Tlaxcala. Y, sobretextos de un ejército de observación que habíamos podido arrancar a la timidez de Motezuma, fragua una intriga infernal. Hace prender a una Patricia anciana y débil, a la que, a fuerza de amenazas, violencia y tormentos, arranca la confesión de cuanto creyó necesario para dar un viso de justicia a su devastadora rabia. Después de este inícu cuanto insignificante sumario, nos pide tropas aliadas que le concedemos con generosidad y confianza. Las encierra en los patios de su alojamiento y las hace asesinar sin defensa por sus feroces soldados, que, con las manos ensangrentadas roban, violan y pasan a cuchillo a los dulces habitantes de la populosa Cholula. Esta no es hoy más que un desierto sembrado de cadáveres y de los vestigios de su rabia infernal. Ah, a tanta costa hemos aprendido a conocer al monstruo que nos envían los hados para nuestro exterminio. Ya sabíamos cuál era el móvil de sus empresas cuando, en presencia nuestra, hizo a los suyos la arenga siguiente. Esto, amigos, es lo que buscamos, grandes dificultades y grandes riquezas. De las unas se hace la fama, y de las otras la fortuna. Mas ahora sabemos por desgracia los medios que es capaz de poner en obra para conducirlas. El arma del terror, tan poderosa contra los pueblos esclavos. Va sin recurso a asegurarle su triunfo si no se levanta un hombre magnánimo y fuerte que arrostre el torrente de la adversidad. Nadie mejor que tú puede salvar a la generación presente y a las futuras de su inminente desolación. Tú tienes un ejército que te respeta y te ama por tus virtudes y por tu valor. Tu patria no es Yatlaxcala. La humanidad reclama tus servicios, y un mundo entero te señala como a su libertador. Yo he tenido la debilidad de creer a ese hipócrita artificioso, en el abominable cuento que me hizo sobre Teutila. Pero mi amistad y las caricias de mi sobrina te resarcirán con creces de la injuria que te ha hecho mi crédula necedad. Los dos generales se pusieron de acuerdo, movidos por el buen deseo de salvar a su país de tantos males como lo amenazaban. Y convinieron en que, por entonces, era lo más prudente dejar que Hernán Cortés se internase hasta México, donde debía destruir el prestigio de un pueblo fanático hacia la majestad de su tirano, con los insultos y envilecimientos a que sin duda lo sujetaría en su impotencia. Que Jicotenca le aprovecharía la ocasión de presentarse con sus tropas en un lugar que las circunstancias le indicasen favorable. Que Teutile no omitiría ningún sacrificio para cooperar con él en su grandiosa empresa. Y que, vencidos los extranjeros, los mexicanos y tlaxcaltecas harían una paz sólida, asegurada en una reforma tan generalmente deseada y tan necesaria en el imperio de México. El garante de este pacto patriótico fue el casamiento de Jicotencal con Teutila, que se acordó definitivamente, comprometiéndose el tío a hacerla venir de México a Tlaxcala lo más pronto posible. Para facilitar este enlace y para ir abriendo los caminos a una paz y alianza general, se decidió entre ambos que la república haría la paz con las naciones de Xocotlán y de Cholula, en cuya medida entró gustoso Hernán Cortés con la mira de no encontrar estorbos en caso de una retirada. Y porque nada temía tanto como la presencia de Jicotencal, lejos del influjo de Magiskatzin y del Senado. Después de concluidos los preliminares de esta negociación, Hernán Cortés siguió el camino de México, encontrando siempre el espanto y el terror que por todas partes había difundido la noticia de la horrorosa suerte de Cholula. El ejército tlaxcalteca se volvió a sus hogares y el anciano Jicotencal, al oír las agradables nuevas que le dio su hijo, exclamó, levantando las manos hacia el cielo. Pues que tú no nos abandonas, oh gran ser que gobiernas el mundo. Aún tenemos patria. Benditas sean tus providencias. Vea yo la libertad de mi país asegurada para siempre y ciérrense mis ojos en paz. Ánimo, hijo mío, qué dulce es poder salvar a su patria. Teutila había llegado a México más abatida por la nota contra su conducta que lo que estuvo jamás en la esclavitud más espantosa. Su alma grande no pudo resistir a tanta adversidad, y su naturaleza robusta cedió a este golpe contra su honor. Una calentura maligna la tenía postrada y casi sin esperanza de vida a la llegada de su tío. Las caricias de éste, sus demostraciones de estimación, sus protestas de arrepentimiento por la ligereza con la que le creyó culpable y, sobre todo, su casamiento concluido con Jicotencal, fueron el bálsamo consolador que mitigó el fuego devorador que la consumía y que reanimó su alma abatida por la ignominia. Su cortedad y la fuerza de su buen temperamento ayudaron mucho a tan satisfactoria mudanza, y al fin convaleció de sus males, consolándose en la tardanza que éstos ocasionaban en su viaje en la feliz perspectiva que presentaba su destino. Durante este tiempo, el honrado Diego Dordaz aprovechó una sola ocasión que tuvo para ver a Teutila. La sensibilidad que había desenvuelto en el amor y la mansedumbre que había contraído con la continua violencia con que reprimía su pasión dieron a esta visita una ternura interesante. Anda a ser feliz, mujer idolatrada, le dijo a Teutila, apretándole la mano. Tú vas a vivir entre unos hombres sencillos, cuyas virtudes endulzarán las penas que afligen a la humanidad. La paz y el sosiego te esperan en la mansión pura de la honradez y de la moderación. Interin, tu amigo queda condenado a arrastrar su vida entre crímenes, falacias, tropelías e intrigas. Abrace mi nombre al respetable anciano, padre de tu afortunado esposo. Al manifestar a este franco y fiel amigo las memorias de mi afecto, dale de mi parte esta daga que recibí de las manos de mi padre al salir de mis hogares. Y cuando reunidos en vuestra envidiable morada disfrutéis de los dulces placeres de vuestra pura felicidad, acordaos alguna vez de Diego Dordaz, vuestro amigo desgraciado. Las noticias que llegaron a México de una nueva flota de españoles que había arribado a las costas y el movimiento que en su consecuencia se observaba entre los que había en la capital, todo reunido a los grandes sucesos ocurridos en aquella corte y de que Teutile quería informar a los dos jicoténcales, aceleraron la partida de Teutila para Tlaxcala. En su viaje se ocupó más tiempo que el necesario, tanto por el cuidado con que se evitaban las jornadas muy largas, como por el rodeo que tuvieron que hacer por fuera de los límites de Tlaxcala, donde no podían entrar a los parientes que la conducían por ser mexicanos y enemigos aún de la república. Por último, llegaron a Zocotlán, desde donde mandaron el aviso de su llegada a Jicoténcal, y éste voló a recibir de mano de sus parientes la prenda tan suspirada de su dicha. Después de la primera difusión de estas dos almas grandes, Jicoténcal oyó con atención patriótica lo que Teutile mandaba a decir por un sobrino suyo. Éste le informó que, desde que llegaron a México las noticias de los horrores de Cholula, el imbécil emperador se había acobardado de manera que no salía de entre las manos de sus fanáticos sacerdotes, ni hacía más que cebar la codicia del capitán extranjero con inmensos regalos, que redoblaba a medida que se aproximaba a la capital, habiendo llegado su bajeza hasta obligar a su sobrino, el cacique de Tetscuco, a que le saliera al encuentro, y haber salido él mismo a recibirlo, ostentando la inútil grandeza de su corte. Que el gobierno había alojado al ejército extranjero en un palacio magnífico y fuerte, dándole así los medios para defenderse en todas ocasiones. Que el emperador les había hecho la acogida más lisonjera, prodigándoles regalos y atenciones hasta la más baja adulación, y tratando al jefe como a su igual. Que en el ínter y en el monarca envilecido se abatía así, el bravo cual popoca, con el ejército a su mando, había escarmentado a los insolentes españoles, que quedaron en una fortaleza a las orillas del mar cuando quisieron oponérsele en sus movimientos, ayudados de varias naciones revolucionadas, en cuyos encuentros perdieron la vida el jefe de aquellos españoles y otros muchos soldados, y uno quedó vivo en su poder. Que esta acción, que en cualquier otro hubiera despertado el valor con la posibilidad del triunfo, acobardó a Motezuma a términos de dejarse conducir preso al cuartel de sus enemigos, que lo tomaron como garante de su seguridad, bajo el pretexto de su queja por la muerte de sus soldados. Que el vil monarca afectó ir voluntariamente a su prisión, imponiendo pena de la vida al que intentase libertarle, y mandó el arresto del valiente cual popoca y demás cabos de su ejército. Que estos guerreros habían perecido en las llamas, condenados a tan horroroso suplicio por los mismos extranjeros. Que no fiaron a nadie la ejecución de sus crueldades. Y mientras esta, el jefe tuvo la osadía de cargar los pies de Motezuma con unas prisiones de metal que, al parecer, se ponen en su país a los grandes fascinerosos. Que tanto envilecimiento de una parte y tanto descaro de la otra, habían exaltado al fin los ánimos de algunos mexicanos, a cuya cabeza se presentó Kakumatsin, cacique de Tetsukuco y sobrino del emperador. Que indignado este valiente joven por la infame cobardía de su tío, organizó a sus amigos, y todos juraron lavar su honor con el escarmiento de los opresores. Pero la más vil traición puso su persona en manos de los enemigos, y un monarca de 20 naciones, y un general que no dejaba de la boca a Dios y al honor, fueron bastante bajos para comprar con el oro a los criados del bravo mexicano. Que lo presentaron atado, ante los que no osaron acometerlo cara a cara. Que el desgraciado Kakumatsin gemía en una presión horrorosa, no atreviéndose sus viles enemigos, a saciar su saña dándole la muerte. En fin, que la noticia del arribo de otros españoles a las costas había puesto en movimiento a los que estaban en México, y, según todas las apariencias, estos trataban de tomar la vuelta de Zempuala. Que se aprovechase de todas estas noticias, y contase siempre con los buenos mexicanos, que suspiraban por el momento de sacudir un yugo tan ignomioso. Jicoténcal y Teutila se despidieron de sus parientes los mexicanos, y, acompañados de sus amigos y deudos de Socotlán, pasaron a Tlaxcala, donde fueron recibidos por el anciano y respetable Jicoténcal con las demostraciones más afectuosas. Este patriarca de la familia determinó para dentro de tres días la celebración del matrimonio, a cuyo término, aunque demasiado largo para la impaciente pasión de su hijo, que precisó conformarse en consideración a las costumbres del país y a la necesidad de descanso que tenía Teutila, demasiado combatida por tantas y tan fuertes impresiones. Llegado el Día de los Esponsales, los dos amantes se presentan animados por el rubor que embellecía sus rostros ante el anciano respetable que los esperaba para darle su bendición. Que el cielo os bendiga, hijos míos, dijo aquel derramando lágrimas de gozo y haciéndolas derramar a los concurrentes. Id en paz a unir vuestros inocentes corazones y a juraros un amor y fidelidad que duren tanto como vuestras vidas. Este gran acto de la primera alianza del hombre os va a elevar al gran rango de padres de familia, rango cuya nobleza incomparable habéis merecido por vuestras virtudes. Los dioses os preserven de faltar a las dulces pero sagradas obligaciones que vais a contraer el uno hacia el otro, y ambos hacia vuestros hijos y hacia la sociedad. Que la tibieza no debilite vuestro afecto, que la tea de la discordia no esparza su fatal humo en vuestra pacífica mansión, y que una larga posteridad, educada como vosotros en la virtud, haga vuestras canas tan felices como lo es en este momento vuestro anciano padre. Abrazadme, hijos míos, y que el cielo os bendiga, como os bendigo yo con mi corazón y con mi alma. Y tú, mi querido jicoténcal, no te dejes seducir por los dulces placeres de tu nuevo estado cuando la voz de la patria te llame en su socorro. Esta es la primera obligación de todo hombre en sociedad, y la tuya se aumenta hoy en razón de que vas a engrandecer tu existencia social. Adiós, mis queridos hijos. Los dos novios salieron de la casa paterna engalanados con sus vestidos nopciales. El nuevo esposo con un manto y su querida con un velo, ambos blancos como la nieve. El padre, los parientes y amigos los siguieron en procesión con una compostura respetuosa. Así se dirigieron al templo, donde un sacerdote les preguntó, con las expresiones que prescribía su ley, si se querían y consentían mutuamente por esposos. Recibida la contestación afirmativa, el sacerdote tomó con una mano el velo de Teutila y con la otra el manto de jicoténcal, y los ató ambos por sus extremos con un nudo en nombre de Dios, manifestando con esta ceremonia la unión sagrada de los dos esposos. Ligados estos de esta manera, y acompañados del mismo sacerdote y de la anterior comitiva, se dirigieron a su casa, al hogar donde ardía el fuego doméstico, y después de haber dado siete vueltas alrededor de él, todos en respetuosa procesión, se sentaron los recién casados a recibir al sagrado calor de su fuego doméstico, en significación del amor conyugal que debía animarlos en lo restante de su vida. Concluido así el matrimonio, todos se entregaron a las fiestas y regocijos de costumbre para celebrar la boda. La inocente alegría de esta sencilla familia no fue de mucha duración. Hernán Cortés mandó a decir a Magiskatzin que se preparaba para una facción importante, de cuya gloria haría partícipes a sus amigos los tlaxcaltecas, si éstos se le brindaban voluntariamente, y que dentro de pocos días tendría el gusto de verlo en su casa. El anciano jicoténcal había sabido por sus amigos los empuales que las tropas extranjeras recién venidas estaban de guerra contra Hernán Cortés y los suyos, lo cual, junto a las noticias que le había mandado Teutile, lo decidieron a oponerse con firmeza en el Senado contra la proposición de Magiskatzin para que se diese a Cortés un ejército auxiliar en su empresa. Los tlaxcaltecas oyeron las razones poderosas del prudente anciano y se desechó la proposición de Magiskatzin. Reunidos en su casa padre e hijo, después de esta sesión, dijo el joven jicoténcal. El respeto y deferencia que tengo siempre a tus consejos me han cerrado la boca en el Senado, pero no alcanzo los motivos que tu prudencia pueda tener para verte opuesto a que una fuerte división de nuestra república observe a ese extranjero en su peligrosa jornada. Quizá esta es la mejor ocasión de obligarlo a que deje nuestro país. Cuando dos bestias feroces se pelean, imprudente sería, hijo mío, el cazador que no esperase el fin de su lucha, que infaliblemente debe ser ventajoso para él. Según vemos, parece que esas gentes sobran por sus intereses personales, y que el príncipe de que nos hablan no es más que el pretexto de sus piraterías. Dejemos batirse a esos dos grandes enemigos. Sus sangrientas desavenencias acabarán de destruir el prestigio con los que los mire el vulgo. Y créeme, que esas plagas que de tiempo en tiempo vienen a afligir a la humanidad, tarde o temprano ceden a la constancia inalterable del patriotismo. Tú has visto cómo al fin la mayoría del Senado ha presentido estas verdades, y las intrigas de Magiskatzin han sido impotentes. Este es un triunfo, hijo mío, contra nuestros enemigos. Contentémonos por ahora, y esperemos que el cielo no permitirá que sea el último. Mas después de haber atendido así los intereses de la patria, ahora es menester mirar por los nuestros. Ese capitán va a venir a Tlaxcala. Su brutal pasión a Tautila puede encenderse, y comprometernos a todos si provoca nuestro justo resentimiento. Me parece que lo mejor será que te ausentes con ella, y que, en cuanto esté de nuestra parte, evitemos una desgracia. Respecto a mí, la naturaleza me retira de los cuidados públicos, y ahora que veo con satisfacción que la mayoría de los representantes del pueblo miran por los intereses de éste, dejo gustoso la presidencia del Senado a Magiskatzin, designado por la ley a sucederme como el más antiguo de sus compañeros. Yo no volveré más a aquel santuario de la justicia sin una causa grande que reanime mi flaqueza. Los nuevos esposos, obedientes al consejo de su padre, se retiraron a una de sus tierras, mientras que Hernán Cortés estuvo solo de paso en Tlaxcala, afectando no tener la menor queja por el desaire que le había hecho la república. Diego de Ordaz abrazó afectuosamente al anciano Jicoténcal y, con la franqueza que acostumbraba, tachó de nimia la precaución de haber hecho salir a su hijo de la ciudad. Su honradez creía imposible que se atentase contra la moral pública de un modo tan escandaloso, y por un hombre que tenía que sostenerse por la fuerza al frente de una expedición cuyo mando había usurpado a la autoridad establecida. Como Hernán Cortés no habló tampoco una palabra ni de Teutila, ni de su matrimonio, Jicoténcal tuvo escrúpulos de sus sospechas, y para reparar su falta y poder procurar al honrado español que abrazase a sus amigos, mandó venir a sus hijos luego que salieron los extranjeros para Zempuala. Padre infeliz, tu sencilla honradez no conocía bastante las artes de la corrupción europea. A los pocos días se presentó Hernán Cortés de vuelta de su expedición, habiendo aumentado su ejército con soldados que vinieron a combatirlo y que excedían en número a los suyos. En su entrada a Tlaxcala, ostentó su nueva y lúcida tropa, y los trenes y pertrechos de guerra que había adquirido en su expedición. Puesto a la cabeza de su brillante columna, se dirigió en derechura a casa de Magiskatzin. El triunfo que los patriotas habían conseguido contra la facción de aquel magistrado, negando las tropas auxiliares a Cortés, descubrió a éste la flaqueza de su partido, y, hallándose entonces con una fuerza imponente, se puso de su parte, sin consideración ni disimulo, para reanimarlo y ponerlo en estado de conseguir la victoria contra los buenos tlaxcaltecas. Así, presidió la fuerza en los consejos del estado. Los débiles cedieron a su impulso, los malos y revoltosos encontraron un apoyo, y los buenos se vieron abatidos en los momentos en que cifraban sus mayores esperanzas. Diego de Ordaz participó con sus amigos de la dulce satisfacción que gozaban y les abrió su pecho, depositando su sentimiento en el seno de la amistad inocente y pura de las únicas personas virtuosas que conocía. Entonces informó Hicoténcal de la manera como salió Hernán Cortés de la isla de Cuba, y que aquella nueva flota y ejército que habían arribado venían con el fin de prenderlo y conducirlo como reo para ser juzgado y castigado por sus crímenes. Pero que él, sagaz y sereno, entabló pláticas de paz con el jefe que la mandaba, entreteniéndolo de esta manera mientras aseguró con dadivas y promesas de los soldados que tenía a sus órdenes en México, y mientras consiguió corromperlos de su adversario con el oro que había arrancado a los temores de Motezuma. Por último, que la suerte le había favorecido tanto que logró revolucionar las tropas recién venidas, y en este estado las atacó por la noche con la espada en una mano y el bolsillo en otra. El desorden le sirvió maravillosamente en su empresa, y del aire de una batalla que supo darle, tomó pretexto para tratar a los vencidos con la dureza y rigor que él solo merecía. Así se deshizo de los unos, puso en prisión segura a otros, y aumentó su gente con la multitud, ciega por el atractivo del oro. El infame Magiskatzin, embriagado de vanidad por las distinciones que le acordaba el hombre a quien se había vendido, se abandonó sin límites a la más vil dependencia, y, para completar su infamia, apostató públicamente de la religión de sus abuelos, para abrazarla de su protector, que tenía en las manos el poder. Este ejemplo tuvo algunos imitadores, y el padre Fray Bartolomé de Olmedo, que no veía en estos sucesos más que los efectos de su celo por la propagación de su creencia, tomó a su cargo el convertir al anciano jicoténcal. Hernán Cortés lo animó en su empresa, suponiendo al respetable senador, bastante débil por los estragos del tiempo, para dar entrada a los escrúpulos y temores sobre su destino después de la muerte, si se conseguía hacerlo vacilar en su creencia. Así, pues, el buen capellán pasó a visitarlo y le habló de esta manera. Hermano, pues que todos somos hijos de un mismo Dios, todos debemos amar a nuestro padre común y a nuestros hermanos, que son todos hombres. Me sorprendes, extranjero, con unas máximas tan conformes con las que existen en mi corazón. Cuando vuestras acciones son tan contrarias a estas mismas máximas. Si todos debemos amarnos fraternalmente, ¿por qué venís vosotros como nuestros más terribles enemigos? Venimos a poneros en el camino de la salvación. Venimos a daros a conocer a Dios, al único y solo Dios verdadero. Venimos a enseñaros el único culto que le conviene, el que exige de nosotros y la religión divina, que puede solamente salvaros de una condenación eterna. Presindo por ahora de que vuestra conducta desmiente esa misión divina y esas miras benéficas. Y tú mismo no podrás negarme que es imposible que Dios se haga anunciar por medio de crímenes que condenan nuestro corazón. Pienso que vienes de paz. Y no quiero ofenderte con la relación de lo que tú tocas y palpas, si ya no lo practicas tan bien. Yo sé que hay un Dios, estos, un ser muy poderoso que ha ordenado todo el universo con una inteligencia tan grande que cada cosa corresponde a un gran fin con una admirable precisión. Dentro de mí mismo lo siento, en las cosas más abstractas, lo mismo que en las más materiales. Hasta aquí llegan mis conocimientos, pero pues que tú los tienes mayores. Según dices, dame a conocer este Dios, que yo creo muy poderoso y muy sabio, pero del que no tengo más idea que la que me dan sus obras. Ese mismo Dios, creador, hacedor, principio y fin de todas las cosas, infinitamente bueno, sabio, justo y poderoso nos ha revelado sus misterios y la religión que profesamos. Yo no concibo cómo puede haberse creado el mundo, porque no concibo que de la nada pueda salir nada. Mi imaginación reposa cuando lo supongo tan antiguo como su ordenador. Tampoco concibo la bondad, sabiduría, justicia y poder infinitos, porque la idea de una cosa sin término no cabe en mi entendimiento. Yo me paseo por esta sala y digo, pues que hay un espacio tan grande como este, bien puede haber otro mayor. Mas por lejos que me lleve mi imaginación, siempre me encuentro con los límites. También pongo un peso en una balanza, por ejemplo, un poco de maíz. En la otra pongo una piedra, y ésta hace levantar el saco. Luego la piedra pesa más que el saco. Pero, ¿cuánto más pesa? Esto me es imposible averiguarlo si no comparo su peso con otros objetos. Así, pues, digo, la inteligencia y el poder del que ha ordenado el mundo son muy grandes sin duda, pues han sido suficientes para tan grandes efectos. Pero mis conocimientos no pueden pasar de aquí. Mas, supuesto que tú me dices que Dios ha revelado sus misterios, instrúyeme en ellos, dime cuáles son. El padre Capellán, entonces, viendo unas luces tan claras en el anciano jicotencal, le refirió los artículos de la fe. El anciano le pidió la explicación de los misterios que contienen, y habiéndole respondido que son misterios superiores al alcance de nuestro entendimiento, replicó con viveza. Luego Dios no ha revelado nada. ¿Y tú quieres hacerme creer que ese ser tan sabio ha comunicado unas cosas que repugnan a mi razón? ¿Qué fin podría haberse propuesto en una conducta semejante? El de probar tu sumisión a su voluntad. El de que reconozcas tu pequeñez y tu ignorancia. ¿Y qué necesidad hay para eso de unos misterios contradictorios y absurdos cuando tengo mi juicio, que continuamente está midiendo mi flaqueza, y una voz que me dice aquí, en el corazón, que debo ser reconocido y obediente al autor de todo bien? Mis deberes están bien claros, y, cuando la miseria de mi naturaleza intenta extraviarme de su senda, tengo en mí un instinto, una cosa que me lo recuerda, y que tú llamas razón. ¿Y quieres que yo renuncie a este gobernante para agradar a Dios? ¿Para qué me lo habría dado en este caso? Pero, en fin, si en tu religión todo es violencia, y todo ciega sumisión, dime cuáles son las pruebas en que se funda. Una de ellas se toma de los muchos milagros que se han obrado en favor de la doctrina que enseña. ¿Qué es un milagro? Es un fenómeno que excede a todas las leyes de la naturaleza, como el de resucitar a un muerto. ¿Eres tú ministro de tu Dios? Sí, por su misericordia, aunque indigno pecador. Pues bien, haz un milagro. Resucita a mi mujer, que hace 20 lunas que se murió. Yo no tengo ese don. ¿Has visto tú algún milagro? Sí, por la bondad de Dios. Refiérelo. Aquí se vio muy embarazado Fray Bartolomé, pues aunque creía milagrosos muchos de los sucesos ocurridos en la empresa en que se hallaba, conoció la dificultad de probar que estaba fuera del orden de la naturaleza. Jicotenka lo sacó de su embarazo, diciéndole, Mira, extranjero, un milagro es una cosa imposible, y el creer lo ofende la sabiduría y el poder de ese mismo Dios que tú llamas infinitamente sabio y poderoso. Todo lo que nuestra inteligencia alcanza a conocer en este mundo está ordenado por leyes inmutables, y con una relación tan íntima que cualquiera de estas que se infringiera faltaría enteramente el orden de las cosas. Por otra parte, ninguna necesidad hay de esas excepciones, pues que ese ser gobernador del mundo ha sabido poner dentro de nosotros los conocimientos que ha tenido por conveniente, sin necesidad de quebrantar estas mismas leyes. La conversación se extendió demasiado sobre las profecías, la tradición y otras pruebas de la religión cristiana, pero Jicotenka se obstinó en no oír más que las falsas luces de su razón natural. De manera que el padre Fray Bartolomé desesperaba de su empresa, mas, recordando el principio de la conversación, le dijo, Obcecado anciano, mi divina religión prescribe unas reglas de moral que te aseguran, si las observas, la felicidad en este mundo y te quitan los temores para el otro. He aquí su resumen. Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Dime ahora que no es divina la religión que te ordena esta conducta. Sin duda, mi amigo, esas reglas vienen de Dios. Ellas están aquí en mi pecho, y me las ha dado el mismo a quien debo estas manos, esta lengua con que te hablo y los pensamientos que te expresa. Sí, yo siento, de la misma manera que siento el hambre y la sed, que es menester ser justo y benéfico. Y esto lo sientes tú, que vienes de regiones tan distantes, como lo sienten más de 20 naciones que pueblan el país que yo conozco. Tú eres más blanco que nosotros, tienes barbas y otras diferencias que, al parecer, te hacen un hombre de otra especie que la nuestra. Y, no obstante, tu moral es la misma que la mía. Luego esta viene de Dios. Si quieres que yo adore este Dios contigo, dame ese manjar blanco que tú le ofreces, pues me es indiferente ofrecerle un poco de copal o cualquier otra cosa con tal de que le manifieste mi reconocimiento. Observa a los animales domésticos cuando nos halagan. Cada uno lo hace a su modo. Y nosotros no nos cuidamos de la manera con que se explican y atendemos sólo a los que manifiestan sus señales. Así, el autor de la naturaleza no atenderá sin duda más que a nuestra intención. Y si hubiera querido que todos pensásemos de un mismo modo sobre esos misterios, no le hubiera costado más trabajo que habernos hecho convenir en la moral. Ahora voy a darte un consejo. Predica la práctica de esas reglas de tu religión entre los tuyos. Exhórtalos a llenar esos deberes divinos. Y si, por dicha, llegases a conseguir que oigan tu voz y nosotros vemos en ellos unos ejemplos de virtud, unos hombres justos, moderados y señores de sus pasiones, arrojad vuestras máquinas de guerra como inútiles, pues todos os mirarán como unos dioses. Aún hay más. También os creeremos cuantos misterios nos querráis proponer, por absurdos que sean. Porque entonces el sacrificio de nuestra luz natural sería recompensado con la felicidad del género humano. Pero, amigo, predicar una doctrina semejante con la guerra, el libertinaje y los vicios más escandalosos. ¡Qué contradicción! ¡Dios mío! Estos sucesos ponen a prueba mi creencia de tu sabiduría. Fray Bartolomé no iba preparado para tan terrible ataque. Y así, pretextando que su deber lo llamaba a otra parte, salió sin grandes deseos de continuar en la conversación del anciano tlaxcalteca. El santo celo de la religión había acalorado tanto al buen religioso que éste olvidó enteramente el encargo que le había hecho Cortés de insinuar lo que se había extrañado entre naturales y extranjeros. La falta de atención de Teutila en no haber pasado a visitar a su amiga Doña Marina. Intentaba de este modo, Cortés, atraerla a casa de Magiskatzin, donde, con más seguridad que en ninguna otra parte, podía abandonarse a cualquier extremo, no sin peligro entre los suyos. Con el mismo fin manifestó políticamente su queja a Jicotencal, cuando éste fue a visitarlo como general de la república. Me parece, extranjero, le contestó el bravo tlaxcalteca, que diriges la palabra a Jicotencal. Este es incapaz de doblez y de disimulo. Y te responde sin rodeos que su mujer no se envilecerá con el trato de una indigna prostituida. Los tlaxcaltecas respetan el honor de sus esposas. Insolente, conoce mi poder y tiembla. Jamás, jamás te temerá, Jicotencal. Ni pienses que Teutila deja de ver a esa miserable por recelo de sus tropelías. Teutila es hoy una tlaxcalteca. Cortés, entonces, conociendo las desventajas que iba tomando su situación, cambia de semblante y reprimiendo apenas su cólera. Ingrato, le dice. Tú no quieres ser mi amigo, pues lo serás. Vive Dios. O, la entrada de algunos oficiales españoles interrumpió esta escena y Jicotencal se retiró a su casa. Cuando Hernán Cortés quedó solo, mandó llamar a Magiskatzin. Amigo, le dijo. ¿Puedo yo contar con tu afecto? Y dudáis, señor, de la fidelidad de vuestro esclavo Magiskatzin, ¿qué puedo hacer yo para vuestra gloria? Hablad. Escucha, amigo, ese insolente Jicotencal es el grande enemigo que tienes que temer. Tlaxcala cometió la imprudencia de nombrarlo su general, y esta imprudencia os dará mucho que hacer. Para vuestro bien y tranquilidad, quisiera yo sujetarlo de un modo que su fogoso carácter sintiera el freno, y conociera que no hay más recurso que reducirse a la fuerza. Con este fin tuve detenido en mi cuartel a esa necia de Teutila, porque, habiendo descubierto sus amores con Jicotencal, ella me servía de garante para la quietud de su querido. Teutile la reclamó, y yo soy incapaz de faltar a la justicia. Se la entregué. Mas ahora, que veo su casamiento celebrado, sospecho que ese indigno tlaxcaltec está de acuerdo con vuestros enemigos, y desearía poder ampararme de su mujer para sujetar a ese temerario, que al fin nos perderá a todos. ¡Ay, señor! Nadie mejor que yo quisiera poder abatir el orgullo de esa insolente familia. También tengo motivos de justo resentimiento contra los parientes de la infame Teutila. Pero, señor, ¿cómo mirará el Senado una tropelía contra una matrona tlaxcalteca? Estos imbéciles se asustan tanto cuando se atropella a una mujer, que les parece que se va a desquiciar el mundo. Yo temo las resueltas de ese proyecto, y ansío, no obstante, que a vuestra sabiduría se le ocurra un medio de ponerlo en ejecución. ¡Qué placer! La rabia ridícula del viejo decrépito y la desesperación del joven insolente formarían la escena más divertida. Pues óyeme, esta noche está convidado a cenar con ellos el capitán Ordaz. Yo tengo sospechas de que este capitán ha sido cómplice en la traición de los españoles contra mí, que tan victoriosamente ha conducido en Sempoala, y lo mandaré prender durante la cena. Él es fiero y altivo. Yo mandaré para arrestarlo a un enemigo suyo, valiente y de toda mi confianza. Probablemente habrá una cena escandalosa. Jicotencal, que debe su vida a un arrojo suyo, lo querrá defender, y mi comisionado, siguiendo mis instrucciones, los conducirá a todos a una prisión. Inmediatamente pondré mis tropas sobre las armas, y me presentaré en persona en el Senado, donde espero que me apoyes para que este cuerpo acuerde que todos sean juzgados según las leyes de nuestra disciplina militar. En consecuencia del proceso, Jicotencal quedará depuesto y en una prisión, y yo me llevaré a Teutila. Librandoos de este modo de un enemigo tan terrible, y asegurándome, además, contra las reclamaciones de los parientes de Teutila, pues ésta será juzgada con la autorización de la república. El infame senador aplaudió con las más viles adulaciones la trama infernal que acababa de oír, y todo fue acordado en el momento. Mas el destino reservaba al valiente tlaxcalteca, y a su honesta esposa, parecenas más trágicas, aunque no menos viles. Reunidos los amigos virtuosos en casa de Jicotencal, vinieron a advertir a éste de un ligero desorden ocurrido entre los trabajadores de sus tierras, y, atento a sus deberes domésticos, vuela a poner en regla lo que también pertenecía a su querida esposa. En este tiempo, una patrulla acerca a la casa. El oficial que la manda entra sin anunciarse. Encuentra solo a hordaz con el anciano venerable y con la virtuosa matrona. —Date preso —le dice—, a nombre del rey. —Preso estoy —le contesta hordaz sin la menor resistencia. El oficial quedó desconcertado, y todos los planes de la más infernal intriga se deshicieron como las bolas de jabón que se arrojan los niños al viento. Hernán Cortés babeaba de cólera, Magiskatzin estaba instruido de su flaqueza, y todos sus enemigos triunfantes. Sus pasiones, así exaltadas, rompieron todos los frenos, y se decidió la pérdida de Jicotencal sin apelación ni recurso. Diego de Hordaz fue puesto en libertad, después de habersele formado una sumaria, por la inutilidad y peligros que podría traer la prosecución de su proceso. Hernán Cortés determinó seguir hasta México, donde había recibido noticias que los naturales habían tomado las armas contra los españoles que quedaron de guarnición en su cuartel. Con las mismas miras políticas que en las ocasiones anteriores, no quiso que lo acompañase un grande ejército tlaxcalteca, pero sí eligió una división de él al mando de sus parciales. Resuelta la jornada, ésta tuvo que dilatarse por un accidente inesperado. Los dolores del parto acometieron a Doña Marina. Ésta había enervado su natural robustez en los excesos a que se había aficionado con vehemencia. Y la naturaleza, que jamás deja esas faltas sin castigo, se conmovió con síntomas mortales en un momento, del que sale templanza bien a poca costa. Su educación religiosa había sido demasiado superficial, y la muerte, rodeada de espectros horrorosos, se presenta a su imaginación. Ésta loca de la casa, como la llama una santa española, aumentó al infinito sus preocupaciones y sus terrores, y los remordimientos más crueles vinieron a hacer su estado verdaderamente lastimoso. En estas angustias de su espíritu, exaltado por la violencia de los dolores, llama a Fray Bartolomé de Olmedo, y le confiesa toda su pasada conducta, sin ocultarle ni la galante escena con Ordaz, ni su guardianía de Teutila, ni la persecución de ésta por Hernán Cortés, ni las intrigas y embustes políticos. Nada absolutamente. En vano, el buen religioso le protegaba los saludables consuelos que su ministerio le prescribe. Ella ve el infierno abierto ante sus pies. Los tormentos sin fin se presentan a su frenética imaginación, y, en este estado, no se le ocurre más medio para expiar sus culpas que el de hacer una pública confesión de ellas, y pedir perdón a tantas personas como había ofendido. Para esto quiere que venga todo el mundo a su habitación, y, sin mirar más que las venganzas de un dios justiciero, no teme ni a Hernán Cortés, ni a todos los príncipes de la tierra reunidos. ¿Qué son, en efecto, las consideraciones humanas para la imaginación exaltada de una mujer? No, padre mío, decía a su confesor, no hay remedio para mí. Yo soy una grande pecadora, y es menester que todo el universo conozca mis culpas, y vea mis remordimientos. Que el martirio que sufro sirva de ejemplo y descarcimiento a los que, como yo, abandonan la senda de la virtud. Fácil es de concebir el apuro de un reverendo capellán al que se presenta en tropel todas las consideraciones a que da motivo una escena semejante, y esto sin que su penitente le deje un momento de reflexión. Cuatro o seis fuertes dolores y los gritos de una criatura que comenzó a respirar el aire sacaron a Fray Bartolomé de Olmedo de un embarazo que se iba haciendo ya demasiado grande para su mucha prudencia. Con mucha sorpresa, y no sin satisfacción del buen religioso, infierno, tormentos, escrúpulos, culpas, reparación, todo cede como por encanto al cariño maternal a la vista del hijo que acaba de nacer. Violenta en sus pasiones y vive traviesa en sus talentos, esta americana hubiera podido ser una mujer apreciable sin la corrupción a que se le adiestró desde que se reunió a los españoles. Sin embargo, el tierno amor maternal derramó una dulce tinta sobre sus sentimientos y, bastante tranquila para no alarmar a su confesor, le pidió que hiciera venir a Diego de Ordaz. Luego que éste se le presentó, le dijo así, «¡Ordaz, yo soy madre! Ojalá mi pasada conducta no me hiciera indigna de esta dicha. No obstante, quizá la naturaleza podrá en mí más que la corrupción. Quiero pedirte una gracia. Mi corazón ansía ver a Teutila. Sus virtudes me la hacen en extremo necesaria. Ella será madre también, y el fruto de sus entrañas participará de la pureza de su alma. Haz que venga esa criatura angelical, cuyo aliento reanimará en mí estas sensaciones que despierta la naturaleza. Hazme esta gracia, Ordaz. No por mí, sino por esta criatura inocente. ¡Mira qué hermoso es!» Enternecido, Diego de Ordaz le prometió que se interesaría con sus amigos y que esperaba que la buena Teutila accedería a su deseo. Y entonces, Fray Bartolomé de Olmedo hizo una patética oración sobre los deberes de las madres para con sus hijos, con mucho sosiego y oportunidad. Hernán Cortés se ocupaba en sistematizar el partido de Magiskatzin, al que también iba preparando para sus planes contra Jicoténcal. Las noticias del levantamiento de los mexicanos le apuraban, pero no había medio de dejar abandonada a Doña Marina, de cuyo auxilio tanto necesitaba. Fue, pues, indispensable esperar a su restablecimiento, y entre tanto, no perdía ocasión de aumentar su partido, animando a unos con promesas y halagando a otros con regalos. La calentura para la leche que acomete a las mujeres débiles se declaró en Doña Marina con un fuerte delirio, cuando entraron a verla Jicoténcal y su esposa, a quienes habían persuadido las instancias de Diego de Ordaz y las protestas del retorno de la enferma a los sentimientos honrados. La lastimosa situación de Doña Marina conmovió a la sensible americana, la cual propuso a su marido quedarse acompañándola hasta su restablecimiento. Jicoténcal era demasiado humano para no asentir al benéfico deseo de su mujer, y la amable Teutila quedó así expuesta a nuevos insultos, mientras prodigaba los esmeros más tiernos a la enferma. Cuando Hernán Cortés dio punto a sus negocios y a sus intrigas, se acordó, al fin, que Doña Marina sufría gravemente, y pasa a su cuarto. No es fácil explicar cuál fue su sorpresa al ver a Teutila a la cabecera de la cama de la enferma, y tan ocupada de ella que no advirtió la entrada de Cortés. —¡A qué feliz suceso! —le dijo éste. —¡Debemos el placer de que la señora de Jicoténcal nos haga una visita! —A uno bien desgraciado —respondió Teutila, interrumpiéndose para cuidar de Marina, que se removía con grande violencia en la cama. Entonces informó Fray Bartolomé de Olmedo a su general de las buenas disposiciones de la doliente, del acceso fácil que sus deseos de ver a Teutila habían tenido en el sensible corazón de ésta, y de la tierna compasión con que se habían quedado cuidándola en su estado de delirio. Poco a poco se fue serenando Doña Marina, hasta quedarse dormida con un sueño profundo y sosegado. Todos los circunstantes salieron, y Hernán Cortés, dirigiéndose a Teutila, que no se movía de su puesto, le dijo en un tono bajo y dulce. —No es solo Marina quien tiene que manifestarte su arrepentimiento. Si quieres venir a esta habitación inmediata, yo te manifestaré que, aunque tarde, conozco al fin todo el precio de tus virtudes. Me alegro, extranjero, que reconozcas tus faltas, porque esto aligera el peso que causan. —Pero es inútil que te empeñes en hacerme dejar este sitio. Más, ¿no ves que podemos despertar a la enferma? Retírate, pues, adiós. —No, que me harás el gusto de venir. —De ninguna manera. En esto entró un correo de México con noticias urgentes, y Hernán Cortés, acercándose a Teutila, le dice con un aire decidido. —Sabe, mujer obstinada, que estás en mi poder. Tu condescendencia y tu silencio te libertarán solo de que se publique tu ignominia. Escoge, pues, entre una resistencia escandalosa e inútil y una prudente sumisión a la fuerza del destino. Y saliendo del cuarto, cerró la puerta con llave, dejando a la pobre Teutila en la más apurada situación. Mas a las almas grandes nunca faltan recursos, y una voluntad decidida vence todos los obstáculos. Teutila forma su resolución. Se acerca muy quedito a Marina, le da un beso de paz sobre la frente, le pone en la mano un collar que traía en su garganta, abre la ventana que cae a la calle y, sin meditar en su altura, ni más consideración que la de su honor alarmado, se arroja fuera de la prisión. Diego de Ordaz estaba aquella noche de ronda, y, cuando su amigo Jicotencal le refirió la resolución de Teutila de quedarse cuidando a Doña Marina, concibió los mayores sobresaltos por la seguridad de su amiga, aunque por prudencia no manifestó sus recelos al honrado esposo. Mas temblando sobre el peligro de Teutila, no acertaba en toda la noche a separarse de las paredes de la casa de Magiskatzin. Temeroso cerca de la madrugada de que sus soldados sospechasen de su asiduidad a los alrededores de aquella manzana, encargó la patrulla a su cabo, suponiendo una indisposición y advirtiéndole que rondase hacia su cuartel, donde los encontraría antes de rendir la patrulla. Un presentimiento fatal atormentaba al honrado español, que estaba alerta, fijando su atención al menor ruido, y, sin embargo, aún no sabía el partido que debería tomar en caso de accidente. Al golpe que dio Teutila al caer de la ventana, y aún, ¡ay!, medio sofocado que se le escapó, corre Ordaz, y encuentra un bulto que hace inútiles esfuerzos por escaparse. —¿Quién eres? —le dijo. —¿Y qué te sucede? Tan asustada estaba la pobre Teutila, que no conoció la voz de su amigo, y viéndose imposibilitada de huir por la caída, le respondió, —Si no eres el monstruo de quien huyo, salva a una infeliz y honrada mujer de su deshonor. Diego de Ordaz toma a su amada y respetable amiga en sus brazos, y, sin contestarle una palabra de temor de que los oyeran desde la casa, corre cuanto le permiten sus fuerzas, reanimadas por los más nobles sentimientos. La aurora comenzaba a rayar cuando el buen español cae en tierra. Apurada a sus fuerzas por las fatigas del cuerpo y por los grandes afectos que combatían su alma. Hasta entonces no había conocido Teutila a su libertador, ni aún había sospechado de las intenciones del que la conducía, atenta sólo a que se retiraba del mortal enemigo de su sosiego. Las demostraciones de gratitud y de estimación que la virtuosa americana hizo a su generoso amigo reanimaron un poco al fatigado Ordaz, pero fue indispensable contener la fusión de sus afectos para acabar de poner en salvo a la honrada matrona. Esta se había lastimado una pierna, lo bastante para hacerle muy doloroso el andar, y su amigo podía apenas sostenerse en pie. Ya habían salido del barrio donde vivía Magiskatzin, y se encaminaban lentamente a esa casa de Jicotencal, apoyándose Teutila con un brazo sobre los hombros de su amigo, cuando suenan las cajas a Generala. El deber llamaba a Ordaz a su cuartel, y la humanidad y la amistad reclamaban sus socorros en favor de Teutila. En este terrible compromiso, ve a lo lejos a Jicotencal, que venía hacia el barrio de Magiskatzin. Adiós, Teutila, le dice desprendiéndose de ella. No puedo detenerme ni un momento, y vuelvo gustoso a mi deber, dejándote en manos del valiente Jicotencal. Adiós, hasta la vista. El bravo tlaxcalteca se sobresalta al ver venir a su esposa abrazada de su amigo, y la súbita oída de éste al descubrirlo, despierta sus celos con toda la violencia de que era capaz su alma fuerte y fogosa. Esta pasión terrible, enemiga cruel de la tranquilidad del hombre, no fue, sin embargo, bastante para que el republicano desatendiese la voz de sus deberes públicos. Iba al Senado, llamado con urgencia, y así se contentó con decir a su triste esposa, con un tono seco y desabrido, Anda, ingrata, anda a casa y oculta tu conducta, mi venerado padre, que morirá de sentimientos y sabe la desgracia de su hijo. Y sin esperar ni una palabra de respuesta, corre a su obligación con el infierno dentro de su pecho. La carta que Hernán Cortés había recibido de México le avisaba del extremado apuro de la guarnición que había dejado en el cuartel de aquella capital, apuro que no le permitía dilatar ni un momento la partida, sin renunciar a la esperanza de evitar su pérdida infalible. Así, pues, resolvió la jornada para el amanecer. Más, ¿qué haría de Teutila? Esta se hallaba en su poder. Así lo pensaba. Pero no era de esperar que la que la había resistido valientemente y por tantos días, cuando soltera, se diese ahora casada a ningún género de instancias en un momento. Abandonar la presa era demasiado duro para un carácter como el suyo. La pasión resolvió, pues, llevársela a la fuerza. Para esto manda despertar a Magiskatzin, y le dice que es indispensable que al instante convoque al Senado, y que espera que se acuerde que lo sigan por el camino de México, lo más pronto posible, las compañías que tenía escogidas con los jefes de su confianza, y que se cuide, sobre todo, que no fuese con ellas Jicotencal, pues que lo haría volverse en remedio desde cualquier parte que lo encontrase. Enseguida manda tocar la generala, para recoger sus rondas y demás partidas de servicio, y pasa al cuartel para venir a la cabeza de sus tropas y salir con su prisionera, mientras su esposo estaba en el Senado. La detención de Diego Dordaz, después de haberse reunido la patrulla que mandaba, alarmó la inquietud de Hernán Cortés, y le dejó tiempo para reflexionar en las fatales consecuencias que pudiera tener su atentado, si despertaba con él la justa indignación de los rígidos tlaxcaltecas. Perder todas las esperanzas por una mujer. El ambicioso no debe ser sensible a ninguna otra pasión, o, a lo menos, todas deben ser subordinadas a su ídolo. Que Teutila se salve, como yo no pierde el apoyo de Tlaxcala. Tal fue la resolución que tomó la política de Hernán Cortés. Ordaz llega en este momento, y, después de una reprensión sobre su tardanza, le manda que pase a casa de Magiskatzin con su compañía, que haga acomodar sobre una camilla Doña Marina y salga convoyando el bagaje, después de despedir a la mujer de Jicotencal, que encontrará como la enferma, dándole en su nombre las gracias por su benéfica asistencia. Había escogido para este servicio Ordaz, esperando que su amistad con la familia de Teutila calmaría a ésta en su resentimiento, sobre todo cuando, por esta vez, todo había quedado reducido a un poco de miedo. Diego de Ordaz pidió al jefe hablarle en secreto sobre cosas importantes, y, cuando estuvieron solos, le dijo, Mi general, yo soy incapaz de disimulio y de ficción. Teutila está en su casa. Es imposible, pues que esté encerrada bajo de llave. Teutila se ha arrojado por la ventana. Hernán Cortés se quedó sorprendido y confuso, sin saber qué hacerse, viendo que todos sus planes caían a tierra reducidos a polvo. Tlaxcala era una enemiga demasiado poderosa y temible en su situación, y en semejante apuro, atentó solo a sus miras. Depone su ordinaria severidad con Ordaz, y le ruega con expresiones amistosas que interponga su amistad con Teutila a fin de conseguir que su padre y esposo no lleguen a saber el suceso de la noche, pues que, estando el uno recogido a causa de sus achaques y el otro en el Senado, era de esperar que todavía se podría reparar el prejuicio que pudieran traer a las armas del rey una desvanecencia con Tlaxcala. Ordaz le contestó que él mismo había dejado a Teutila en poder de su esposo Jijotencal. «Pues que ese bárbaro», dijo con cólera Hernán Cortés, «siempre os opone a mis miras. Fuerza será ceder a la necesidad», pronunciando estas últimas palabras con una moderación afectada. Doña Marina se había recobrado bastante con el sueño de la noche, y así se encontró en disposición de soportar las fatigas de un viaje, y el ejército se puso en marcha, tomando el camino de México. Este audiolibro ha sido producido por Lejicanas. Narrado por Mauricio Rodríguez Sánchez. Dirección Pedro A. López Tagle. Te invitamos a seguirnos en Instagram, YouTube, SoundCloud, Spotify y Apple Podcast. Gracias por escucharnos. Gracias por ver el video.